Esta semana, muchos rumores que involucraban el universo de Dragon Ball han surgido por doquier. Imágenes supuestamente filtradas que anunciaban la temporada número 2 de Dragon Ball Super. E incluso, ahora el último rumor de Netflix y la inclusión de Dragon Ball Z a su catálogo. Debo admitir que con este último, yo también caí ingenuamente. Pero al instante, aclaré en redes sociales la veracidad de esta noticia. Pero bueno, en vista de que así como la noticia de Netflix, hay muchos otros rumores más que surgieron en solo esta semana. Pues creo que al ser uno de los canales más grandes con contenido de Dragon Ball. También siento tener el deber de informar, no solo de las noticias más recientes. Sino también de corroborar y desmentir algunos rumores que perjudican ciertamente a la franquicia. En esta ocasión, hablaremos exactamente de dos rumores. El primero, sobre Netflix y Dragon Ball. Y el segundo, sobre la supuesta imagen filtrada de Dragon Ball Super 2. Así que no se diga más, vamos a verlo. Hace unas pocas horas atrás, surgió un rumor muy grande acerca de que Dragon Ball Z, exactamente el Kai, sería estrenado a través de la plataforma de Netflix. Una enorme noticia que conmocionó inmediatamente a todos. Sin embargo, lamento informarles que la fuente que dio a conocer esta noticia, Anime TV Brasil, actualizó la información a través de su página web. Mencionando que Netflix no va a incorporar Dragon Ball Z Kai a su catálogo en noviembre. Tampoco hay indicios aún de que llegue en lo que resta del año. Lo que nos da a entender que posiblemente Dragon Ball, bien sea el Z o el Z Kai, sea incluido aún más adelante en la plataforma de streaming. El medio IGN Latinoamérica se contactó con la plataforma de streaming para ver si es que en realidad era cierto este rumor. Pero lamentablemente, ni Dragon Ball Z ni Dragon Ball Z Kai llegarían a Netflix. Los rumores indicaban que la empresa estadounidense cerró un acuerdo con Toy Animation, pasando así Dragon Ball Z Kai, la versión remasterizada y sin relleno de la obra de Akira Toriyama. Pero al fin de cuentas, ninguna de las dos, ni Z ni Z Kai, llegarán a la plataforma en noviembre. Fueron estas las palabras de los gerentes de Netflix. Este supuesto anuncio llegó desde el portal brasilero Anime TV Brasil, que detalló más información acerca de este posible estreno. Según esta versión, la serie llegaría como parte de la alianza entre Toei y Netflix, como resultado de la aparición de todos los capítulos de los Caballeros del Zoríaco en el servicio. Así que este medio indicó que el blog Netflix Movies habría reportado el anuncio para la web. Si bien Netflix ha asegurado que todo esto se trató de un error y que no tienen planeado lanzar la serie en noviembre, atentos a esto, el servicio de streaming no desestimó que la serie llegue en algún momento. Es decir, si existe la posibilidad de que puedan incluir Dragon Ball más adelante. Recordemos que Netflix anuncia nuevos estrenos todos los meses, así que tendremos que esperar hasta diciembre para ver si hay alguna oportunidad de obtener la legendaria serie de Akira Toriyama en un futuro cercano. La buena noticia de todo esto es que bien, hubo una respuesta de Netflix, la cual en realidad si abre la posibilidad de que puedan incluir Dragon Ball en su plataforma en un futuro. No exactamente en noviembre, como el rumor lo había afirmado. Y otra buena noticia que sacamos de todo esto, es que también se abre la posibilidad de que Netflix pueda incluir el clásico Dragon Ball Z a su plataforma. Después de que muchos se quejaran del Dragon Ball Z Kai, Netflix posiblemente sea consciente de que lo mejor, para un futuro, sea incluir Dragon Ball Z el original. Además, personalmente yo creo que tener Dragon Ball Z en la plataforma de Netflix, pero el original sería algo estupendo y que sería de gran ayuda para Netflix. Es más, si alguien de Netflix está viendo ahora mismo este video, tome en cuenta mi opinión por favor, y considere agregar Dragon Ball Z el original sin censura a vuestra plataforma. Los servicios de streaming están en competencia y ahora con el anuncio de Disney Plus y HBO Max, al incorporar nuevas y populares series, Netflix tendría la oportunidad de darles batalla con Dragon Ball en la vanguardia. Su atractivo anuncio sorprendería a muchos fanáticos del anime. Pero bueno, también recordemos que tan pronto se anunció el rumor de la inclusión de Dragon Ball Z Kai a Netflix, muchos fanáticos estuvieron en desacuerdo con la noticia, debido a que muchos crecimos con la versión original, la cual tiene al elenco original de doblaje. Pero bueno, habrá que seguir esperando a ver qué novedades habrá. En cuanto Netflix anuncie algo al respecto, se los estaré comunicando en la brevedad posible. Y bien, aclarando la noticia de Netflix y Dragon Ball, ahora sí vamos con el segundo rumor. Supuestamente, se reveló una imagen de la segunda temporada de Dragon Ball Super. Miles de seguidores están a la espera de una segunda temporada. Y una imagen de Goku junto con Broly, ocasionó revuelo en toda la comunidad. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Si bien la historia de Dragon Ball Super concluyó su primera temporada, pero en el manga de Toyotaro y Toriyama, la historia continúa y esta vez nos presenta el arco del prisionero de la patrulla galáctica. Pero aún así los fanáticos desean ver toda esta trama en el anime, y también volver a Broly de ser posible. Y aprovechando esta ocasión, surgió este rumor. En Twitter, surgió una imagen que fue atribuida a Dragon Ball Super 2, pero ¿esto es verdad? Tras la aparición de la imagen, los fanáticos comenzaron a compartirla y a preguntar sobre si era parte o no de la nueva temporada. Para pesar de los fanáticos, esto se trató únicamente de un fanmate. El responsable de la imagen es la cuenta de Twitter Merik Merimo, uno de los mejores creadores de imágenes de Dragon Ball y de animes en general. Parece que algún usuario X habría utilizado una de sus imágenes y la habría hecho pasar como la segunda temporada de Dragon Ball. Pero menos mal, el mismo Merik Merimo aclaró todo al respecto, y a través de un tweet comentó lo siguiente. Este fue un pequeño experimento que hicimos con mis amigos de Delukimation y Chris Inciar. Solo queríamos ver qué tan creíbles podríamos hacerlo. Sobre Dragon Ball Super 2, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre la producción o la fecha de estreno de la nueva temporada de Goku y sus amigos. Por el momento, no hay nada oficial. Y bueno, básicamente esos serían los rumores más grandes por así decirlo, que habrían surgido tan solo en esta semana. Pero no me gusta dejarlos desilusionados, así que como bonus, les traigo una noticia que seguramente les agradará. Sabemos que el regreso de Dragon Ball Super es inminente, y la fecha en la que sería anunciada según se está especulando, es que sería a través del evento de la Jam Festa en diciembre. Pues que creen, se acaba de revelar una imagen en la que aparecen los animes principales que participarán en la Jam Festa, exactamente el día 22 de diciembre. Lo curioso, es que no vemos a Dragon Ball Super en la lista, mientras que todos los demás, tienen el nombre y la imagen de un anime. Solo hay un espacio en el que no aparece la imagen de ningún anime, solo unas palabras que mencionan que algo increíble aparecerá aquí pronto. Por supuesto, somos conscientes que podría tratarse de algún otro anime, pero si nos ponemos a pensar un poco, ¿Qué otro anime podría ser? Si técnicamente los más importantes ya están confirmados a través de una imagen y sus respectivos nombres en la lista, como por ejemplo One Piece, Boruto. Entonces, esto nos deja con la idea de que pueda tratarse de Dragon Ball Super. Pero, en cuanto sea revelado, yo se los estaré comentando tan pronto sea posible. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.